¡Vamos a giro! Y se encontraste en mi pasado Una razón para quererme O para olvidarme Pide ese cariño Pide ese olvido Si te conviene Lo llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tener Ese fe Dar Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay No lo que hay En ti Yo Para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón Te vas Te vas por el que yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te des En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas Que te quiere Más que nadie Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera la tarde Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prenda En el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso Amor de lo Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros En el bien Y el mal Y los años Los podrán Besar Amorcito corazón Serás Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso Amor de lo Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Por ti Compañeros En el bien Y el mal Y los años Los podrán Besar Amorcito corazón Serás Serás Mi amor Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borra a mí. Dile al que pregunte que no te quise. Dile que te engañaba que fui lo peor. En vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borra a mí. ¡Solitaria camina la vikina! La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa no permiten la quieran consolar. ¡Eso! ¡Conmigo! Ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. 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 ¡Esta es a mi linda Ciudad de México! ¡Esto es para ustedes! ¡Esta es a mi linda Ciudad de México! ¡Esto es para ustedes! ¡Ese ensontre que busca en donde ha servido! ¡Reilete que engaña la vista al girar! ¡Baila el sol del tequila y de su valentía! Dicen que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumento de gloria que me lanzó a andar. Y se pone a cantarle al amor. Y se pone a cantarle al amor. En un lienzo de gloria que me lanzó a andar. En un lienzo de fiesta y color. ¡Baila el sol del tequila y de su valentía! ¡Es un lienzo de gloria que me lanzó en un lienzo de fiesta y color! Es un sol con penacho y sarape de fiadón Que en las noches se viste de llarón Y se pone a cantarle al amor ¡Cállate! ¡Cállate!